Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más aquí, Don't Wokeer Y dejamos por aquí Si os acordáis que Ocurrió algo un tanto extraño Atravesar unas rochas como si no existiera El desaparecido de las fotos de los colegas Y bueno Un montón de historias hemos vivido En el anterior episodio, aparte de eso, también fuimos a Descubrir o mirar las 7 maravillas De Villa Crepúsculo El cual, todas eran ciertas realmente Pero había un polqué detrás Eran ciertas, pero le dan una Una explicación científica Pero hay un significado mágico Realmente Como lo del perro, un perro no podía mover eso Era un sin corazón de estos blancos Pero bueno, íbamos a ver esto que nos atravesaron Y como si no existiera A ver, ¿qué ocurre? Ahí está Axel Pues Axel controla a esta gente Me han dado la sucia orden de eliminarte Si te niegas a volver conmigo ¿Really? Somos buenos amigos ¿No? Claro Pero no dejaré que me conviertan en un umbrío Por... Un momento ¿Ya te acuerdas? Eh... Sí Genial Pero, ya sabes Tengo que comprobarlo Así que... Eh... ¿Cómo se llama nuestro jefe? No me lo puedo creer Toma ya Derrotan todos los enemigos extraños Como ya Nada, eso es muy sencillito No me lo puedo creer No me lo esperaba No me esperaba a este tercero No me esperaba a este tercero ¿Qué? ¿Qué? ¡Namine! Ven a la mansión Ha llegado la hora Eso de parar el tiempo lo hace Naminé. ¿Heiner? Se cree que es un comando de Bob o algo, porque la otra vez funcionó. El tiempo se ha detenido por completo. Esto lo ha hecho... Naminé. La mansión era... Por aquí. Sí, por aquí, porque era... Ahora llegamos al... A los altos. Vale, pues Roxas y Axel al parecer son muy buenos amigos. Pero... Obviamente Sora no se... Sora. Hostia... Roxas no se acuerda. Ven para acá, anda. Vale, lo he derrotado porque no ha salido. La plazoleta del tranvía, esto es a donde yo quería ir, a la plazoleta. Vale, pues... Tengo que buscar el agujero que era por aquí recto, ¿no? No mola que pongan la música de combate. Deberían dejarlo siempre... Apagada. Por lo menos en este trozo de... ¿Sabes? Perfecto. Me faltan... Dos puntos para el siguiente nivel. Tú me vas a dar los puntos que me faltan, ¿verdad amigo? Perfecto. Y aprendo... Libra. Uh... Sí, nene. Libra, Libra, Libra... Habilidad Roxas. Ah... Son dos puntos. Muestra la vitalidad actual del enemigo. Ah... No puedo activarlo. Me falta un punto. Nooo... Me falta un punto. Me falta un punto... No tengo nada para... Aumentar. Cinto de campeón. Y no tengo accesorios. Tengo pociones. Y no tengo cosas en el baúl. Solo tenía el cinto de campeón. Y habilidades... Oh... ¿Qué hago? ¿Me quedo con Libra o me quedo con bloqueo? Guau. Me voy a quedar con bloqueo. ¿Sabéis? Porque Libra... Tampoco es súper importante. Cuando lo pueda tener, pues... Lo tendréis. Punto. Toma ya. Muy bien. 10 platines. Ricos, ricos. ¿Qué es eso que suena? Ah... Ah... Eso es... El intento de simular la cadena. Ostia... Me la comí con papas. Vale, ahora. Perfecto. Otro 10 platines ricos. Pensé que aquí habría un cofre o algo. Vamos. Vamos. Pues hay por qué darme aquí a levelear, eh. Por cierto, ¿cómo cambio de enemigo? ¿Sabéis? En el otro... Tengo ya. Vaya esquive. Te ha gustado, eh. En el otro podría esquivar con... O esquivar. Podría cambiar el objetivo con los R... Con el R2 y el L2. L2. Me he cubierto, puta. Ahí está. Boom, chakalaka. Vale, tengo la vida otra vez entera. O casi entera. Y... ¿Qué hago? ¿Cuánto me falta para el siguiente nivel? Condición. 42 puntos. En el bosque seguramente hayan más enemigos. Míralo. Ostia. ¿Ve cómo cambio yo a este enemigo ahora? Vale. Vale, bien. Perfecto. Y ahora tú. Si hago más cómodo me dan más experiencia o dependiendo del enemigo y dificultad y todo este arroyo. Perfecto. Para el siguiente nivel nueve puntos de experiencia, en serio. Vale. Por favor, que haya más enemigos ahora. Justo antes de entrar. Venga, lo típico. Ahí está. No me ha decepcionado el juego de King of Hell. Vale. Está bloqueado. En teoría no puedo salir del combate. No huyas. Perfecto. Punto de habilidad máximo aumentado. Corte aumentada. Bien. Y ahora, tal y como derrota a este. Perfecto. Voy a poner Libra. Que es algo necesario realmente. Libra. Ah, mira. Me ha subido hasta tres puntos. Interesante. Con un punto más de... Puedo meterme recuperación aérea. Bueno, ahora puedo ver la vida de los enemigos. Que eso siempre está bien. Para tener más cuidado. Para... Para atacar en intervalos. Mejor que atacar a ciegas. Con la llave espada. No me digan más. Con la llave espada. No me digan más. Lo voy a hacer. Ha tenido como una visión. Un recuerdo de su sueño. ¿El sol a la llave espada de Riku? Creo que sí. Mansión Recibidor Vale, bien Por cierto, no me he fijado Mira, ahí está la vida Arriba a la derecha Un poquito quito Vale Vale, 6 puntos de experiencia Y otros 6 puntitos Perfecto Voy a llevarme el cofre Que se abre ahora mucho más rápido Y me da una ultra poción Que bien No puedo engancharme Una poción Y aquí ¿Puedo entrar, no? Pues ya está, entremos Comedor Sabía que había lucha Pero vamos a abrir el cofre Porque podemos luchar Y mañuelo de duende A ver qué es Venga Ay, ay, ay Eso duele Ahora Es el que más pilla tiene Muy bien ¿Veis, esto es lo que no entiendo? ¿Cómo Puedo cambiar al enemigo? Tengo que desasignarlo Y cambiarlo Y todo el rollo Venga, un golpe Está un golpe Venga Venga Ahí se ha desaparecido Es muy cobarde Solo una gran explosión Podría haber roto esto Porque el techo está intacto Vale, hemos cogido eso Vamos a coger esto Otra poción Perfecto La maqueta del castillo Está destruida Por aquí no puedo pasar Está bloqueado Y no se puede abrir Vale, pues vamos al piso de arriba Hemos conseguido ese cofre Ahora tengo la opción De tirar a la izquierda A la derecha A la izquierda Allí creo que estaban Aminé ¿No? Debería estar Así que vámonos para acá Biblioteca La estatua Está mirando al suelo Hay un símbolo Dentro de los círculos Si al menos Tuvieras una pista Podrías continuar el dibujo Eh, no es el símbolo De los sin corazones Si, es el de los No me acordaba de esto Es el símbolo De los sin corazón Y otro más ¿Veis? El de la derecha Es el de los sin corazones El de la izquierda Ni idea Una biblioteca Igual que en Bastión Hueco Eh, hay un cofre Eh, hay otro Apunta al suelo Seguro que se puede hacer algo aquí Más adelante No sé Pero ahora mismo Creo que sí Vamos a continuar Seguramente lo tengo Delante de las narices Y Me lo he saltado Mira al suelo ¿Quieres bailar? ¡Bailamos! Perfecto Mmm ¿Puede ser ese símbolo? El de los dos Pegasos Nada, pero como uno está mirando Para el suelo Y otro Aparte que tendría que Que registrarlo ¿Sabéis? Ey Este es nuevo Es una especie de pájaro Y tiene mucha resistencia Nah, no tiene tanta Pensaba que sí Pues... Ni idea Vamos a mirar el cuadro aquel Que me llama la atención Un poco No hay nada Es un garabato Simplemente Para que parezca Que es un cuadro pintado bien O algo por el estilo Vale, pues vamos a entrar Ahí está la habitación de la minera ¿No? La de la chica de izquierda Ahí está Wow Hay un gran armario Ahí sospechoso Parece que está pariendo rochas Cinemática Voy a beber agüita ¿Veis? Era el amigo de Axel Coño, ahí está Axel encima ¿Te has decidido? ¿Por qué me escogió la llave espada? Tengo que saberlo No puedes traicionar a la organización Vale Esa organización 13 No es nada bueno Buenos o malos No sé Son un grupo de seres incompletos Que desean ser completos Con ese fin Buscan algo desesperadamente ¿Qué? Kingdom Hearts ¿Te divierte? Es que... Creo que... He estado esquivando la pregunta Que de verdad quiero hacer ¿Qué me va a pasar ahora? Dime al menos eso Todo lo demás ya no importa Tú eres... Namine Buah ¿Serio tío? Nada que averigües Tendría el poder para cambiar tu destino Aunque no lo cambie Quiero saberlo Tengo derecho a saberlo Un incorpóreo No tiene derecho a saber ¿Qué? Ni siquiera tiene derecho a ser Pero... ¿Qué es un incorpóreo? Diz No hay tiempo Demasiados incorpóreos Vale Este es B Eh, eh, eh No la toques ¿Qué, la violan? Madre mía Madre mía que se acaba de liar aquí en un momento Que me pongo todo loco, eh Un boceto de Namine Unos bocetos que dejó a Namine Los dibujos parecen tener un profundo significado Y el mapa de la vieja mansión Perfecto Perfecto Vale, cuarto blanco ¿Cuánto llevamos? Vale, déjame un minutito Vamos a seguir Guardar Y... Voy al segundo slot Por si acaso, ¿sabéis? Prefiero esto Cuarto blanco Vale, vamos a explorar un poquito esto Y ese es el dibujo que tengo que poner en la otra habitación Creo que eso era lo de Winnie the Pooh Eh, mira Aquí había cuadros pegados ¿Lo veis? Y este Vale, Riku, Sora y... Y Kairi Este es Axel Y eso es... Donde encerraron a Sora, ¿no? Oh, mirad el reflejo en el suelo No es en tiempo real, obviamente Porque no está el reflejo de Sora Sora de Roxas Joder Sora y Kairi Esta es la biblioteca de Bastión Hueco ¿Veis? Que tiene los tubos esos Esto es donde... Lo del canal Lo del viejo canal Ese puede ser Este tiene pinta de ser la... El barco pirata No, esto es lo del viejo canal De Ciudad de Paso Y esto no sé lo que es Y esto puede... A lo mejor la Torre del Reloj Bueno, vamos a continuar, ¿no? Hostia, más enemigos A tomar por culo Vale, he subido el nivel Magia aumentada y defensa aumentada Oh, que guay Me haya subido la magia Cuando no tengo magia que subir Por cierto, me han dado puntos de habilidad Por cierto... No me han dado puntos de habilidad Que pena Por cierto, tengo también otra cosa Objetos Eso te voy a decir Roxxas En accesorio Nada Pero puedo ponerme esto O el pañuelo de duende A ver Me da uno más de defensa general Pero no tengo el más 20% En todo el resto de cosas Así que voy a quedar Con el cinturón de campeón Por cierto, es verdad El de este raro miraba al suelo Que el caballo se miraba al suelo Y para el suelo estaba la habitación esa Pero en la habitación esa no podemos acceder a ella O por lo menos todavía Vamos... Vamos... Me cogí... Bien ¿Qué hace? No huyas Muy bien Vamos a encontrar los platines Que son importantes Y vamos a la biblioteca de la mansión A poner el sello Ah bueno, lo va a hacer automáticamente Era la corona de Que lleva a Sora en el cuello Si os habéis dado cuenta Que objeto Ultra poción Esta es la puerta que está atascada Está completamente bloqueada por los tubos Y digas es la puerta que da para el salón Seguramente A ver, continuemos Aquí es donde estaba así Si muto de repente el micrófono Porque van a entrar en mi cuarto Y claro, contempló Un poquito de repente el micrófono Y agarro El micrófono No El micrófono Quedas El micrófono Quedas 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 ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¿Funcionará? Si podemos mantener la ciudad virtual hasta que Naminé termine de enlazar los recuerdos de Sora. ¿Qué le ocurrirá a Rosas? Conserva la mitad del poder de Sora en su interior. Al final tendrá que devolverlo. Hasta entonces necesitará otra personalidad para despistar a sus perseguidores. Pobre marioneta. Es el destino de un incorpóreo. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Axel! ¿De verdad te acuerdas de mí esta vez? ¡El gran Nalago! ¡Pero ya es 7! ¡Dos! Vale, pues después de todo ese tiempo... ¿Dónde me puedo cubrir? ¿Dónde me puedo cubrir? Vale, perfecto. Madre mía, este combo de Kiredo, este doble jada, me recuerda mucho a Sword Art Online, ¿eh? ¡Vamos! En serio, me recuerda tener a Sword Art Online. Voy a usar una. Perfecto. Vale, pues ya está. Solo hay que tener cuidado. Venga, 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 venga. Pero es que en serio, si te das cuenta es muy parecido realmente a las armas que usa Kiredo. La negra, como es la Elucidator. Y la blanca, que es la... Bueno, blanca, la que es un poquito transparente, color verdosa, como la Dark Repulse. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Perfecto. Nah, no hay problema. Ay, no lo he visto. Perfecto. Ahora sí. Y arremate final. Aumento de vida. Perfecto. Me viene muy bien. Buah, ha molado tela este. Como se saca la doble espada y tal. Bueno, no he hablado porque, como he dicho antes, tienen que entrar en mi cuarto. Que mi cuarto, aparte de mi cuarto es una almacen. Es algo raro, ya lo explicaré en algún vídeo. Y tienen que entrar y no esperan de que escuchéis ni yo comentar tampoco con gente detrás mía de fondo. Así que nada, no hay problema. Seguimos. Y os habéis dado cuenta que el símbolo es de la organización 13, ¿no? Yo sí. O... Axel no es malo. Simplemente quiere que vuelva Axel. Nos veremos en otra vida. Sí. Te esperaré. No hay nada. No hay nada. Ni siquiera sé si tú, Axel. No hay nada. Vivir, ¿no? Porque... Roxas pertenece a Sora. No sé por qué, pero pertenece. ¿Cuál es esto? Conoce algún sitio Pero el poder de la oscuridad Impide la entrada Interesante cuanto menos Vale, pues nos queda ir por aquí, ¿no? ¿Cuánto vemos? 33 minutitos Vale, vamos a terminar Ya mismo Esta última secuencia, ¿no? Para saber hasta dónde hemos llegado O qué tenemos que hacer Hay un cofre ¿Qué tan bien? ¡Hostia! ¡Guffi! Entonces, ¿por cojones? Bueno, si os acordáis En el videoclip inicial Ultra poción Si os acordáis En el videoclip inicial Pues estaba... ¡Guffi duerme dentro! ¡Donald duerme dentro! Solo está encendida ¿Quién habrá hecho esto? ¿Y con qué propósito? Parece que todavía puede usarse Parece que solo está encendida Aquí hay otra Hace tiempo que no se usa Hay evidencia de que esto ya ha sido usado Entonces, pues... Ya sabemos quién hay aquí ¿Se acuerdan del videoclip justo inicial? Al fin El elegido de la llave espada ¿Con quién hablas? ¿Conmigo? ¿O con Sora? A la mitad de Sora, claro Tú resides en la oscuridad Lo que necesito es a alguien Que pueda moverse por el reino de la luz Y destruir la organización 13 ¿Por qué? ¿Quién eres? Un simple siervo del mundo No te creo Y si yo soy un siervo Tú deberías considerarte Una herramienta como mucho Eso es ¿Se supone que es una broma? Porque no me hace gracia En un holograma ¿Veis? ¿Veis? No sabes cómo te odio Comparte algo de ese odio con Sora Es demasiado bueno para lo que le conviene ¡No! ¡Mi corazón me pertenece! Eso mismo dijo Sora en el anterior juego Se le ha quedado la ropa pequeña, ¿no? Supongo que mis vacaciones de verano Se acaban Y hasta aquí el tutorial, chavales Bueno, la introducción Anda, lo que ha llegado ¡Hostia! ¿Y quién ha llegado? Lo que ha llegado ¿Y quién ha llegado? Pero porque va con la capa de la organización 13 Es lo que no sé ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¡Sora! ¡Sora! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo han despertado estos dos? ¿Las habrá despertado el Sith ese? ¿Se ríen de que se está desesperando? La hostia sí que ha crecido, mira a Goofy. Hostia, Pepito de Grillo dormía con él. No jodas. Entonces, ¿estábamos dormidos? Supongo que sí, o no estaríamos tan atontados. ¿Cuándo creéis que nos quedamos dormidos? Cuando nos encerró una mina. Vencimos a Anselm. ¿Sí? Devolvimos la paz al mundo. Encontramos a Kaire. ¡Ah, sí! Y nos fuimos a buscar a Rico. Creo que hasta ahí voy bien. ¡Claro, Rico! ¿Qué dice tu diario, Pepito? ¡Anda! Solo hay una frase. Dar las gracias a Namine. Me pregunto quién será. Eso es un guiño para nosotros, los jugadores. Y para Roxas, que está dentro de Sora. ¿Qué tal si averiguamos dónde estamos? Bien, han cambiado los miembros del grupo. Entra en el grupo, sale del grupo. Perfecto. Ya estamos aquí al dúo maravilla. Bueno, al trío calavera, como yo lo llamo. Fijaos lo grande que está, por favor. Solo tenéis que ir a un vídeo mío antiguo y mirad la altura que tiene Sora. No, un vídeo antiguo mío. En la serie de Kingdom Hearts. Solo tenéis que ver la altura que tiene Sora y la altura de Goofy. Y ahí se ve la diferencia clara. He llegado por el cuello, creo. O algo por el estilo. Pero vamos, que en un año haya crecido tanto. Bueno, también es que estaba durmiendo. Y el cuerpo crece drásticamente mientras duerme. A ver, el grupo diario de Pepito. Ahora esto, pues obviamente se nos ha cambiado. Tenemos historia, algún tesoro, mapa, relaciones. Tenemos un montón, pero un montón de cosas. Vamos a ver, historia. Guiado por una voz que le llama a Sora, despertó en una vieja mansión. Tuvo que estar durmiendo allí mucho tiempo. Pero no conseguía recordar nada. Ya está. De momento solo tenemos esto de historia. Personajes, pues el trío principal, obviamente. Album. Un mensaje. Dar las gracias a la mine. Y ya está, no tenemos ninguno más. Tenemos mapas. El mapa de Villa, Crepúsculo y el de la vieja mansión. No podemos abrirlos. Y relaciones. ¿Qué relación tiene cada uno de estos? Si estés Amsen o desbloqueado. Está bien portador de oscuridad. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. ¿Qué pretendrá? Pretender. ¿Qué? ¿Qué va a hacer, coño? Estoy un poquito nervioso, la verdad. ¿Y qué? ¿What? No, este es el diario de Pepito. Vale, esta es la colección en general. Y estas son las cosas en concretas de Villa, Crepúsculo. Lo interesante cuanto menos. También hemos desbloqueado habilidades. Tenemos las de habilidades, bueno, nosotros seguimos teniendo las mismas a punto. Porque hemos conservado todo lo que hemos conseguido con Roxas. ¿Esto qué es? ¿Pero qué significa? Vale, 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 vale. Electrodonald. Esta es la habilidad de Electro. Es un bombardeo de rayos. Coste de maná, bueno, maná o punto de magia 10. Usabilidades libremente. Libremente, libremente. Vale, podemos ordenarle que sea la use menos. O que solamente la use concretamente. O que no la use. Vale, así se queda total. Va bien, ¿no? Y el extraospecto es este. Vamos a activárselo, ¿no? Ah, vale, que esto es un activador. Vale, vale, vale. Tenemos ahora la acción, que son estos. Y tenemos de apoyo. Como son en el caso de las nuestras... ¿Veis? Tenemos la de acción, que es de bloqueo. Y apoyo, que son directamente pasivas, por decirlo de alguna manera. Aumentar las defensiones extremas. Por esto es lo que a veces defendía automáticamente el juego. Vale, pues... Diario de Pepito. Seguimos desplocando un montón de cosas, como podéis ver. Un montón, pero un montón de cosas. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado este episodio de Kingdom Hearts. Y vamos a terminar con esta última animación. Ahora puedes ver la condición de los miembros del grupo en el menú principal. Todas las habilidades y platines de Roxas han pasado. Ahora, en el diario de Pepito hay pistas sobre cómo avanzar y crónicas del pasado. Vamos a volver a la mansión, al cuarto de Namine, para poder guardar la partida. Hemos salido sin ningún problema de aquí. Hoy un cofre. ¡Madre mía! Un trozo de Mitrilo. Ya lo estábamos extrañando. Tengo cosas que hacer. ¡Hostia! ¿En serio no puedo guardar la partida? Esto es un marrón, realmente. Y de accesible... ¡Oh! Mira otro. Otro trozo de Mitrilo. ¿Habéis visto el manejo de espada de Sora? ¿Veis? Es mucho más rápido. Más... Más eficiente, diría yo, incluso. ¿No? No vuelvas a la mansión. ¿Podrías caer dormido otra vez? Además, debemos averiguar qué clase de lugares estés. Estoy nervioso. Has dormido tanto tiempo que tal vez todavía te salgo a tu río de Sora. No te preocupes. Si olvidas lo que debes hacer, mira el diario de Pepito. Lo que me han cogido... Me ha quedado un poquito corta la ropa. Bastante corta. Y nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Yo os lo dejo por aquí. Y nos vemos mañana con más Game No Gertz. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós. No tengo el doble salto. Qué lástima.